Con el fin de colaborar con la iglesia y el pueblo de Rivas, este fin de semana se realizará una nueva edición de la clásica de ciclismo en esta comunidad de Pérez Celedón. Esta será la quinta edición que contará con algunas mejoras en sus recorridos, principalmente para hacerla más atractiva a las familias que suelen viajar a este tipo de eventos, aunque no se dejará de lado el tradicional pique. Usted puede adquirir las inscripciones en el ciclo El Valle Nº 2, ciclo Repuestos Eduardo y ciclo Boutique Morales con un costo de 5.000 colones. La inscripción son 5.000 colones en los ciclos de Pérez Celedón principalmente, en ciclo Repuesto Eduardo, ciclo El Valle Nº 2 y ciclo Boutique Morales. La ruta, este año tenemos una ruta muy familiar saliendo desde Rivas, pasando por Miraflores, General Viejo, ahí nos metemos a la derecha hacia Los Chiles y salimos a La Bonita. La familiar coge por carretera hasta llegar al centro de Rivas nuevamente y la competitiva o la larga, la ruta larga como tradicionalmente llamamos, esa sale y baja en La Bonita Baja hacia Los Viveros y sale a la mitad de Miravalles, sube Miravalles y sale a San Antonio llegando nuevamente arriba, solamente tiene dos cuestitas ahí para salir a Miravalles y San Antonio, pero sí, esta ruta está muy muy familiar porque nos lo han pedido porque los otros años ha sido un poquitito más exigente, entonces esperamos contar con la colaboración de todos y también tiene sus trayectos de esfuerzo también, no solamente es plano, ¿verdad? Para este año se premiarán en efectivo a quienes concursen en la categoría competitiva, ya que en la organización ven justo que en la época se obtengan una entrada extra de dinero en efectivo, para ayudar al ganador con esos gastos que suelen darse en diciembre. Los premios para la competitiva son en efectivo, siempre nosotros premiamos en efectivo a los tres primeros lugares, este año tenemos igual categoría élite, veteranos A, veteranos B y mujeres y tenemos premios en efectivo para todos los participantes, tenemos un premio de 100 mil colones y otro premio de 50 mil colones, además de todos los otros premios de los patrocinadores, entonces cambiamos esa modalidad porque la gente en diciembre a veces le gusta más que premiemos en efectivo y mucha gente que anda en esto ya tiene las bicicletas, entonces nos han dicho mejor que por qué no, y la persona que se gana los 100 mil sabe qué hacerlo, ¿verdad? Entonces es una de las opciones que estamos cambiando este año, no dar bicicleta, pero estamos premiando bastante en efectivo. La competencia dará inicio a las 8 de la mañana, contará con las categorías élite y veteranos A y B, además recuerde que usted puede ganarse una inscripción doble para asistir a la quinta edición de la clásica de ciclismo en Rivas de Pérez Celedón, solo tiene que ingresar a nuestras redes sociales y darle me gusta ya sea a la página de TV Sur, Canal 14 o bien a Sur Noticias. Una vez realizado este paso, comparta la fotografía con el afiche de la competencia y etiquete a un amigo con el que le gustaría participar de este evento este domingo a las 8 de la mañana. Los ganadores se darán a conocer este viernes en nuestra edición estelar de SN Sur Noticias a las 6 de la tarde.